Agarrás a una ama de casa, toda la vida tiene el auto del marido, o el que le compra el marido, va a veranear donde quiere el marido, se le cae la lola, y ¿qué hace? Va de la manito al cine, porque ya acabó su vida. Entonces dice, ay no, pero yo formé una familia, ¿qué formaste? ¿Qué formá? Si tu marido cuando puede te cormear, si no te cormeas el abongo, lo cormeas a él, porque no anda la cosa. Tus hijos, cuando crecen, no te quieren ver mal ni pintado, porque son la imagen del fracaso. La mujer esta, que es empresaria, cuando llega vieja, tiene unos mamos y paga la compañía. Vos, cuando llegás a vieja, andás a molestando en la casa de tu hijo, porque molestás en toda la opción. Claro, ¿viste? Porque muchas dicen, yo tengo toda mi familia, hay que ver si tu familia te quiere tener a vos. Porque vos mirá las minas, ¿qué son? Tienen 70 años, y dicen, ay yo estoy con mis hijos, todo el día en la casa. Sí, pero hay que ver la cara de los hijos, ¿viste? Hinchando la pelota en hogar ajeno. Porque uno quiere hacer su familia y no quiere ir a la madre, hay que ver los domingos. No quiere verla todo el día. Yo te digo por experiencia, porque mi vieja dice, ay yo vivo con la familia. Pero a mí no me gustaría que viva con nosotros, porque interfiere en todo, jode, hincha la pelota, está metida en todo en el medio. No se dan cuenta, viste, porque si ella hipotecó mal su vida, si ella estuvo al lado de un hombre que no le dejó nada, armó mal su vida, ahora me la tengo que cargar yo. No, que soy el hijo, ¿entendés? Viene como un apéndice colgado y no es feliz. Ay, qué bueno, vive con la madre. La tengo porque odio lo geriátrico. Pero realmente, te digo, se desubican. Entonces te dicen, ay no, pero el hogar, porque uno, si no tiene hijos, después llega la vejez sola. ¿Qué es sola? Si sola está toda la vida. Si vos sola estás cuando estás casada. Sola está cuando tenés los hijos y todo, sola, porque no hacés nada, no servís para nada. Sos un apéndice. Vos venís a ser, cuando estás casada, salvo algunas raras circunstancias, sos un ente que andás girando sola por la calle, te juntás con las amigas, organizás pelotudeces, te juntás con toda la madre del colegio, la huevada, porque se juntan a la huevada. Hay reunión de padres, ¿para qué? Para ver si hacemos el vestido de fiesta de fin de año de cretona o de villela. Pero andá a lavarnos plata. Entonces, esas boludeces, entonces dicen, no, pero viste, pobre es la mujer que está sola, pobre es el hombre que está solo. El hombre que está solo es un dandy, si es vivo, porque si es boludo es lo mismo, está solo la compañía. Pero si el tipo que está solo es vivo, es un dandy. La mujer que está sola es viva, es una dandy. Tiene su tipo al lado, viste, que es eso, tiene su macho, o sus machos, o diez machos, o prueba todos los días y la tira por la ventana. Y esta se tiene que bancar a la histeria del marido, el mal humor del marido, las angustias del marido, el mal sexo del marido. Que recién el día que un tipo las da vuelta en la catrera, se dan cuenta que todo lo que hicieron durante todo el tiempo desde que nacieron fue una buena calentura, pero nunca tuvieron una relación sexual de hacer el amor. ¿Entendés? Porque las mujeres casadas te dicen, no, yo con mi marido no fifa, hago el amor. No, estás confundida. Vos con tu marido fifás, el amor lo hacés con tu amante. ¿Entendés? Porque si vos me decís que se llamasé el amor, cuando el tiempo de noche se te sube como un caballo arriba, yo veo los caballos en el campo, no creo que eran del amor. Se están apareando. Y yo pienso que en muchos casos el matrimonio tiene mucho que ver con aparearse. Están esos que dicen, ay, yo toda la semana, ay, no tomé la pastilla, porque además les encanta que las escuchen, que tienen relaciones con los maridos. Porque pobrecita es lo único que pueden aspirar, viste. Hay unas reuniones, ay, este anoche, para que todos digan, que barba. Pero si no hay ninguna gracia que te voltee tu marido. ¿Eh? Mienten. Pero no hay ninguna gracia que te voltee tu marido. Porque si te voltee a tu marido, lo mismo que decir, no sabés lo viejo que soy, me denudemos el baño. Pero escucha, ¿qué gracia es esa? Desnudate a reunir un escenario. Claro, boludo, pero ¿qué tiene de gracioso? Dice, el otro día yo fui a la esquina, le pegá el enano a Titi y lo caiga trompada. Pero qué gracia, que por ahí te caiga trompada a Titi. ¿Vos sabés una cosa? Ven una documental de Kansk, los tipos saliendo del casino, o de Monte Carlo, saliendo del casino, subiéndose a un terrible jaguar convertible. ¿Y vos te crees que esos boludos son felices? Sí, boludo, que no. Son muy felices. Sí, son muy felices. No te dejes engañar, Hernán. Son muy felices. Son muy felices. Ven una pareja de amantes que la pasa bomba, o un tipo que pateó el tablero y se fue a la mierda con su amante, y dice, pero pobrecito, perdió a la mujer y no sé que vos te crees que es feliz. Sí, es muy feliz. Ven un tipo que por ahí dice, no sabes, viaja, va, viene, pero vos te crees que ese tipo... Sí, es feliz. El infeliz sos vos, boludo, atrás de una oficina sellando boletas todo el día. El infeliz sos vos, con el jogging y las zapatillas, haciendo aeróbic por la quinta presidencial como una pelotuda. Vos sos el infeliz, viste, que tenés que bajar la celulita y ponerte la silicona en la goma, ponerte peluca, pintarte los ojos, para que tu marido se digne a saber que estás durmiendo con un ser humano. Vos sos infeliz que todo el problema que tenés, ay, no sabés lo que es criar los chicos. Vos sos infeliz. Ahora, si vos mirás las cosas desde esa óptica, si vos mirás las cosas desde esa óptica, seguramente, porque es un conformismo, ¿no? El pensar que todos los demás están equivocados. Vos sos feliz con la vida que hacés, Ángel, sí, yo soy re feliz. Pero la pasás bien con... Pero no sabés cómo la pasás. Pero no será que vos estás tapando tu felicidad. No, hermano, no. Yo cuando estoy infeliz te lo digo. Me dicen que no se separan para no quedarse solas. Quiere decir que se casaron para no estar solas. ¿Y por amor no se casó nadie? Pregunto, ¿no? ¿Es amor o es enamoramiento? ¿O es amor a no quedarse solo? ¿O es amor a estar acompañado? Es amor tardía. ¿Qué es esa merda que nos pasa cuando nos agarra ese bicho que dice, ay, sí, no, me caso? ¿Sabés cuántos amigos tengo que se casan para no quedarse solos? Para tener una mina que le lave la ropa. Y vos fijate la patología. Por lo general el hombre, cuando se separa, vuelve a vivir con la madre. Quiere decir que lo que necesita el hombre es una mina que le lave la ropa y le cocine. Porque puta conseguís en un burdel. Y además, por lo general, las mujeres no son puta del marido. Por lo general las mujeres son la esposa del marido y la puta del amante. Es más, creo que hasta las putas de profesión, cuando se casan, se ponen en esposa. Entonces dejan de hacer muchas cosas que en su profesión hacían. A veces, cuando uno pasó muchos años de casado, le dice a los jóvenes, no se casan. Mirá que es la peor inversión que te podés mandar. Porque casarse es como ese compromiso que vos adquirís cuando de pronto te metés en algo. Viste, que te metés en un negocito. Si no, al ingreso, hay que poner un capital de 500 pesos. En un momento te encontrás con 500 millones de dólares de deuda. Y no sabés cómo te metiste en tal quilombo. Bueno, el matrimonio es igual. Empezás con un beso. Todo empezó con una flor que yo recogí en el suelo para ponerla en tu pelo. Y así terminó mi amor. Entonces se empieza con una flor. Y después es la cosa que te late el corazón. Dices, esta noche salgo con él. Ay, me vas a buscar, me empilcho, salgo. Las minas también. Y termina con la chancleta bajo la cama. Con el mal aliento de la noche. Con los gases despedidos en algunos casos. No en todos los casos, porque gracias a Dios. Pero algunos tipos que son muy ordinarios. Viste, muy ordinarios. Porque hay mujeres que se casan con hipopótamos. Decidivamente. Porque el tipo se desgracia en la cama y se ríe. Como si fuese una... Las groserías más grandes eructar, no sé, tener el archivo, ser ordinarios, pegarle a la mujer. Pero, viste, esa gente de mierda, viste, que dice, ¡José Luis! Al hijo, viste. ¡Veí para acá, carajo! Viste, esa gente que dice, ¿con qué me casé? Con el nombre de Neandrata. Bueno, claro. Vos te cagarles, ¿verdad? ¿Entendés? Ay, no, que viene mi marido, esa cara de miedo. Yo uso matrimonio, quizá más de domingo, ¿sabes? A dar la vuelta del perro, oita. Y el domingo, ¿qué hacemos? Y vamos a la casa de mamá y comemos los fideos. Y el otro domingo, ¿qué hacemos? No, si este domingo fumo a la casa de mi viejo, el domingo que viene a la casa de los tuyos. Y yo pregunto, alrededor de la mesa, ¿esa es la felicidad? Yo pregunto la de los campanelli, no la de los buen venudo. ¿Esa es la felicidad? Porque si es a la felicidad, para mí, te digo, no me sigo. Es una felicidad muy chiquita. Mucha gente puede decir, no, porque se te murió tu hermano y tu viejo. Pero si vos tuvieses a tu viejo y tu hermano alrededor de la mesa un domingo, es que yo no estuve. Y tenía cada dolor de cabeza que me moría, yo me quería morir. Porque además, para una hora de la comida, pasaba cinco horas de suplicio, de pelea, quilombo, conventillo, puterío.